Se mete Cuti, pelota por línea de fondo, peligro, viene por el medio, ¡está! ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo, la pelota me tiraba hacia el medio, vino por la izquierda, se escapó Cuti y metió la pelota hacia el medio para que entrara el Isabelino Otormín y Otormín marca el tanto de apertura cuando transcurren exactamente de juego aquí en Eluvilla 23 minutos y medio, gana Cerro Largo que encuentra sorpresivamente porque estaba muy parejo, incluso Cerrito había tenido más oportunidades el desborde de Cuti por la línea de fondo, el pase hacia atrás y la entrada limpia por el medio del Isabelino Otormín para marcar el tanto de apertura el primer gol de Cerro Largo en este torneo, Bruno Una jugada peleada por izquierda, se llega hasta el fondo y en el centro, tras el rebote de la defensa de Cerrito aparece Leandro Otormín, donde tienen que aparecer los delanteros en el punto penal, la pelota queda bollando en el área y Otormín la manda a guardar, lo decíamos hace un ratito esperemos que Cerrito, estos errores de Cerrito se conviertan en goles de Cerro Largo y así sucede, Cerro Largo no lo merecía, pero esto de merecimientos no tiene lógica y el fútbol es así, Cerro Largo gana 1 a 0 frente a Cerrito Pelota que viene hacia atrás, a la posición de Brasil Brasil mete el centro, devuelve la saga, mete la pierna allí González le queda ahora otra vez a Manuel Beltrán, golpe de cabeza de Paiva buscan la pelota para Cuti, se mete por la derecha el jugador del equipo de Cerro Largo que es Machado va a meter el centro, está en la línea de fondo muy marcado, rebota y sale jugando Cerrito por el costado izquierdo buscando el accional de Pérez se quiere meter Pérez está devolviendo la saga allí del equipo de Cerro Largo pelota contra la banda, está fuera dice en línea de este costado es, vamos a ver si cobra lateral simplemente o infracción lateral, lateral simplemente para el equipo de Cerro Largo que lo va a hacer Emanuel Beltrán por el costado derecho justo en la línea de marcatoria de la mitad del campo de juego nos estamos aproximando al final de este primer tiempo ganando Cerro Largo por 1 a 0 con gol del Isabelino Otormín pelota que viene por la derecha, devuelve la saga pierna en alto allí del hombre de Cerrito, sigue el juego meter un pelotazo largo buscando a Sergio Núñez devuelve bien la saga de Cerro Largo pelota larga, ahora me tira a Sergio Núñez, está habilitado sale el arquero, se le fue por arriba, está viene, gol, gol 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 de Cerro Largo gol de Cerro Largo la pelota, otra vez Otormín otra vez Otormín la pelota picó, el arquero calculó mal y se le fue por arriba, Otormín confió en sus posibilidades llegó por el medio y con el arco totalmente desguarnecido la mandó a guardar marcando el segundo gol les decíamos Cerro Largo había tenido más oportunidades sobre este final del primer tiempo para marcar la diferencia para sacar diferencia y otra vez el Isabelino desde el centro del país llegó el segundo gol para Cerro Largo y bueno, lo encontramos al arquero Iraldi con un error garrafal, cosa que no había sucedido todavía en este primer tiempo y Otormín está ahí nuevamente está ahí donde tienen que estar los goleadores y qué carta de presentación para Otormín, Peta qué importante va a ser qué importante ese 9 donde estábamos extrañando a Borges pero lo dijimos en un principio de este comentario Cerrito es uno atacando y otro defendiendo se lo vio bien clarito un equipo que Cerro Largo lo atacó un par de veces donde se pudo ilvarar a una jugada y llegó el segundo gol que ojalá sea la tranquilidad para que vengan más en un tiro peligroso gol 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 del equipo de Cerrito Cristian Cruz se dio media vuelta y la clavó en un ángulo un disparo que aparentemente era una jugada fuera del área lejos se dio media vuelta y la metió en el segundo palo en el ángulo prácticamente nada que hacer para Ramiro Bentancur y Cristian Cruz que había ingresado en este segundo tiempo marca el descuento para Cerrito cuando estamos jugando exactamente de este tiempo complementario 5 minutos del segundo tiempo tiempo para para al ataque Otormín se viene por la derecha va a meter la pelota hacia atrás y rebota un contraataque otra vez el arma de Cerro Largo venía muy solo por el medio allí pero rebota y se va al córner tiro de esquina era Paiva el hombre que se metía por el sector central del campo de juego del área del conjunto de Cerrito rebota y se va al córner tiro de esquina Oneto es el otro que ingresó y quedan prácticamente con Paiva allí en la delantera del equipo de Cerro Largo va a venir el córner por el sector derecho viene el córner pelota abierta viene por el medio devuelve la saga engancharon para tirar tiraron al arco ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Calletano! ¡Entró el grandote! ¡Y sacó un disparo cruzado! ¡Bajo! ¡Violento! ¡Inatajable! ¡En el rebote! ¡Calletano! ¡Ángel Cayetano! ¡Marca el tercero! ¡Y a esta altura! ¡Un tanto que puede ser gravitante! ¡Para el encuentro! ¡Estamos llegando ya a los 34 minutos y medio de este segundo tiempo! ¡Reiteramos! ¡Está ganando ahora Cerro Largo por tres tantos contra uno! ¡Eliana! ¡Tercero gol de Cerro Largo! ¡Calletano! ¡El primero de su cosecha en este torneo de apertura! ¡Vente, Eduardo! ¡El tercer gol de Cerro Largo en el equipo! ¡Qué buen comienzo! ¡El primer gol de Cayetano entra en la tabla de goleadores del Cerro Largo Fútbol Club! Eduardo, comentamos un poco lo que fue el tercer gol de Cerro Largo una jugada aislada en la que Paiva logra ganar un tiro de esquina no, no, no no lo veíamos por ningún lado este tercer gol el partido estaba como decíamos entreverado y Cayetano aprovecha una distracción de la defensa de Cerrito donde lo dejan solo al borde del área y la pone en el segundo palo lejos de Eiraldi Cerro Largo pone el 3 a 1 y a esta altura que estamos ya cerca de los 44 minutos de este segundo tiempo parece partido liquidado ¡Gracias!